... Bueno, nos encontramos en la plaza 25 de mayo, día domingo. Cerca de las 16 horas, estamos en vivo, tal como se había anunciado. Aquí se está desarrollando una concentración denominada el pañuelazo. Están manifestándose a favor de lo que es la legalización por la interrupción voluntaria del embarazo, que sería el aborto. Aquí vemos que se ha concentrado gente que en realidad está en varios sectores de la plaza con sus pañuelos verdes en el cuello. En diferentes sectores de la plaza. Bueno, expresándose justamente a favor de lo que es el aborto legal. Aquí vemos una importante bandera que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sabemos que se van a realizar algunos talleres por los que nos comentaron aquí los organizadores. Y hay algunos carteles que se están colocando también aquí. La maternidad no es obligatoria. Aborto legal, hay pibas que mueren. Aquí se va a hacer esta intervención, aquí con varios carteles. También sabéis que va a haber algunos talleres. Y, bueno, esta es un poco la manifestación que se va a llevar adelante. Aquí hemos hablado con algunas organizadoras. Bueno, lo que nos comentaban un poco sobre la postura del aborto legal tiene que ver con... Hablan de hasta 500.000 mujeres que mueren por causa del aborto. Dos de cada diez mujeres mueren... De las mujeres que mueren por causas maternas lo hacen por aborto. Y, bueno, esto es lo que están manifestando aquí. Esta intervención que ha comenzado aquí en la Plaza 25 de Mayo. Que tiene su epicentro mirada hacia lo que es el Boulevard Santa Fe. Y que se van a ir realizando diferentes intervenciones a lo largo de la tarde. Y que se van a ir realizando diferentes intervenciones a lo largo de la tarde. Vimos algunas organizaciones. Políticas, algunas organizaciones sociales también. Esto está organizado, como vemos ahí por la bandera, la Asamblea de Mujeres. Lesbianas y Trans de la ciudad. Este pañuelazo a favor de la legalización del aborto que se realiza por estas horas en lo que es la Plaza 25 de Mayo. Aquí están repartiendo los pañuelos verdes que la gente pasa a buscar. Y, bueno, la gente se va sentando en diferentes lugares de la plaza, tomando mate, compartiendo. Lo vemos así con diferentes, todos con los pañuelos verdes. En este pañuelazo que se desarrolla en la Plaza 25 de Mayo. Aquí se están colocando algunos mensajes. Leemos ahí, los varones trans también abortan, dice uno. La maternidad no es obligatoria. La presencia aquí, tanto de mujeres como de varones, en este pañuelazo que se desarrolla en la Plaza 25 de Mayo. La maternidad es deseo, no mandato, dice uno de los carteles. Aborto legal por la vida, afirma otro de los carteles aquí. Bueno, así se desarrolla esta actividad entonces en la tarde rafaelina, este domingo por la tarde. Con diferentes personas que se acercan y se colocan los pañuelos verdes en este pañuelazo en el centro de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!